Y otro punto que me resulta importante que pudiera conocerse es que la plastilina funciona mejor, la epóxica funciona mejor, incluso la escolar, funciona mejor para manipularla y para modelar con crema. Esta es, ya sabes, crema tipo Nivea, de la que se vende a granel en estas jercerías, pero sí con crema de la Nivea, es la más óptima, que no sea tanto base agua, porque la base agua es cierto que lo corta más, pero sí con crema, la plastilina, te digo, incluso la plastilina escolar, se manipula mejor. Igual, como dices, con una cantidad moderada, tú vas así sintiendo el proceso, cómo se va, hasta qué punto lo dejas, es manipulable y la crema es la mejor opción yo creo para esto. Y desde luego también para trabajar la plastilina, por ejemplo, no sé, tu esposa debe tener muchos de estos tipos de artículos de manicure. Gran parte yo lo hago casi, casi con todo esto, eh, con todo esto yo lo hago con esto, tengo mis, tengo mis estiques, claro, pero, pero puedo tener estos estiques, pero, curiosamente, los, los, los que más me han ayudado son este tipo de, 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 de instrumentos, eh, para, para trabajar la plastilina. ¡Gracias! ¡Gracias!